En Cartagena todos los años hay un concurso, se llama mucho más mayo, y bueno, pues se dedica principalmente a hacer actuaciones urbanas, aunque temporales, ¿no? Y bueno, pues este año, entre nuestros profesores, José Antonio Morales y Miguel Mesa del Castillo, pues hablaron entre ellos la Concejalía de Juventud y la Asociación de Vecinos del Barrio Virgen de la Guerrera, que es un barrio que, bueno, un poco degradado, ¿no? Pero bueno, hay mucha concentración de inmigrantes en el barrio y digamos que como que está un poco apartado de la ciudad. Entonces el ayuntamiento quería hacer una inversión, pues a través de este concurso, para intentar revitalizar el barrio. Entonces, bueno, pues se convocó un concurso aquí en nuestra clase de proyectos de arquitectura, y nos teníamos que reunir en grupos y hacer propuestas en maquetas, para allí hacer una exposición de ellas, y entre los vecinos y un jurado elegir cuál sería el proyecto que se llevaría a cabo de diciembre a mayo, o sea, en mayo del día de ser construido. Entonces, bueno, salimos, bueno, salimos, cuatro de nosotros salimos, yo, David, Sara, Sara y Laura, que no está aquí ahora, y bueno, cinco de ellas, María, Nubia, Marta, Bueno, y otras dos chicas con Carolina y Nayana quedaron finalistas, y bueno, pues entre los dos grupos, pues llevamos a cabo la propuesta, ¿no?, que salió. Bueno, pues el proyecto constaba de implantar unas estructuras arbóreas en esa plaza, ¿no?, insertándolas en el entorno que ya existía, y bueno, pues estas estructuras, pues dotaban de unos ciertos mecanismos, como placas solares, colorización de agua, y bueno, iluminación mantenida por estas placas, pues creaban ahí como un espacio, digamos, agradable durante todo el año, ¿no? Y intentamos crear entre los árboles naturales, los artificiales, y una topografía artificial, como una especie de bosque artificial contenido en ese espacio, y que, digamos, ese espacio, pues, sea un punto importante de referencia en el barrio, y que sea destacable visualmente, vamos, y que tenga, que intentase generar actividad en esa zona, que era céntrica, pero ya estaba un poco degradada el barrio. Toda la mano de obra que hemos podido realizar nosotros, que no era especializada, le aportésemos a nosotros. Muy claro. Desde poner, con ayuda de una cuadrilla del ayuntamiento, desde poner ladrillos hasta mover la grava, y cobrar zanjas, ayudar a pintar la obra, emocionados. Por supuesto, emocionados, sí. Es único, ¿eh? O sea, a unos estudiantes, rara vez, se les da una oportunidad como esta, vamos. Entonces, bueno, en principio, se puede decir que nos venía un poco grande, pero vamos, al final, lo hemos conseguido. Y ahí hubiéramos, porque, claro, en ese momento no sabíamos si iba de tiempo a... Sí, sí, porque en cuanto teníamos esa presión de que el miroles tenía que estar construido, y, vamos, ha sido todo contrarreloj y lucha contra todos los imprevistos que surgimos. ¡Gracias! ¡Gracias!